¿Conoce usted los avances en ciencia y tecnología o el sinfín de proyectos innovadores que se desarrollan aquí en nuestro país? Lasimosamente, la mayoría de personas no lo saben. El clube de adecuado de información es uno de los factores que no permite la inclusión ni la participación dentro de otros proyectos. Los nuevos emprendedores ven frustradas sus intenciones al encontrarse durante el desarrollo de su propio proyecto con uno similar o uno igual. En la actualidad, existen un sinfín de blogs, revistas, incluso diarios, que publican artículos tecnológicos, pero presentan información de forma dispersa, limitando su alcance. La prensa local principalmente toma artículos y textos extranjeros copiados por su atracción mediática, pero olvidamos que nuestro país también se investiga, también se crea, también se perfecciona. La redacción suele estar planteada con un lenguaje muy técnico, que no permite que sea de consumo general. Mi nombre es César Puente y les voy a hablar sobre City Journal. Tomando en consideración esta problemática, creamos el primer periódico audiovisual de ciencia, tecnología e innovación del Ecuador, que recopilará, revisará y publicará todos los avances de estas tres áreas, partiendo directamente de la fuente, los creadores. Los artículos serán estandarizados en el formato de cita y referencias, con su correspondiente bibliografía, para que puedan ser verificables y rastreables, aportando credibilidad y estatus al sitio. El periódico audiovisual también se convertirá en la primera red social de ciencia, tecnología e innovación, involucrando a los ciudadanos y marcando un precedente formativo para generaciones futuras, mediante videos desarrollados por nuestro equipo creativo, aparte de la posibilidad de comentar y valorar las publicaciones. Ofrecemos a los usuarios registrados acceso a contenidos exclusivos, mediante una aplicación móvil, recorriendo a recursos como realidad aumentada, realidad virtual e imágenes 360. Aparte, un sistema de recompensas por puntos para incentivar la participación constante, reflejada en un ranking de destacados, usando algoritmos de inteligencia artificial, minería de datos y Big Data. La segunda fase es un API, para que otros emprendedores puedan crear aplicaciones a partir de la información procedente de nuestro sitio. El periódico también será inclusivo, tanto para personas con deficiencia visual como auditiva, ofreciendo al cargar el home, la opción de narrado de contenido y desplazamiento único en forma vertical, en caso de abrir la opción, mediante la pulsación de una tecla específica. Para desarrollar este proyecto, necesitamos un capital semilla de 56 mil dólares, que serán utilizados durante el primer año, para poder adquirir cámaras profesionales de fotografía y video, y demás elementos para el estudio audiovisual, computadoras y otros implementos necesarios para la producción de videos formativos, así como para financiar rubros de programación, desarrollo, diseño, publicidad, networking y gestión de contenidos. La efectividad del proyecto radica en el impulso directo al crecimiento del sector científico y tecnológico, con apertura a proyectos de innovación, generando un gran impacto en los posibles inversores. Será un motor para los grandes resultados de la puesta en marcha del Código de Ingenios, gracias al talento del equipo humano en las diferentes áreas involucradas, que respaldan el desarrollo de este proyecto, apuntando a la excelencia, y comprometidos con el desarrollo social, científico y tecnológico.